Muy bien, le ponemos un toque de diseño a este viernes, por supuesto, un poco de pasarelas, Lalo. Así es, Julieta, nos vamos a ir a la Escuela Militar de París, nos vamos a quedar ahí con una apuesta súper minimalista y con mucha reminiscencia al año 2000 y fines de los 90, esta es la nueva colección de hombres de Givenchy. Givenchy de la mano de Matthew Williams, el director artístico de la casa durante los dos últimos años, se apoderó del patio de la École Militaire en el Distrito 7 de París e instaló una piscina en cuyo centro se encontraba un cubo blanco. Un impresionante escenario en el que los modelos se paseaban literalmente por el agua para presentar la colección Primavera-Verano 2023 de Givenchy. Además de este marco minimalista, el show presentó un guardarropa dedicadamente moderno y técnico, el primer desfile 100% masculino en el que se enfrentó a un hombre de época influenciado por la herencia y el saber hacer de la casa Givenchy. Logomanía por doquier, colores neutros, pasamontañas y rodillas desgastadas son los protagonistas de esta colección. Las camisetas de neón, las remeras de modal sin mangas, los shorts, los joggers deportivos y los pasamontañas también recibieron el mismo tratamiento con un Givenchy omnipresente, vaticinando que el próximo verano los logotipos van a dominar la escena. Para Givenchy los pasamontañas evolucionan y cambian de forma. Pueden llevarse como un accesorio independiente o como la prolongación del cuello de una camiseta, pero siempre dejando el cráneo descubierto. Únicamente se sujeta en la frente con una diadema con el logotipo de la mesón. Matthew Williams se ha inspirado en los hombres que lo rodean a diario para crear esta nueva colección compuesta por sportwear y prendas de modal que el diseñador ha modificado con un guiño a la moda Y2K. Varios de sus pantalones estaban rasgados en la rodilla. Un detalle grunge que nos recuerda la época en la que todo el mundo llevaba los jeans de esa manera. El director de la mesón ha creado varias siluetas que redefinen los códigos de la sastrería Givenchy. El corte es acampanado y los largos se extienden para estos looks que realzan el saber hacer tradicional de la casa de lujo, mientras que sugieren la aparición de un nuevo hombre Givenchy, elegante, nómada, moderno y buscador de emociones. Así Williams se dejó seducir por los cortes a la altura de la rodilla en los pantalones, por las telas deslavadas, los acabados desgarrados en las mangas, diciendo siempre que uso algo nuevo lo contrasto con algo viejo para hacerlo sentir real. Esta visión de una realidad en la que la ropa se siente usada con algo que contar se traslada a la pasarela de Givenchy. La sensualidad clásica de los hombres de los 90 continúa reforzándose, ropa interior arriba de la cintura, sobresaliendo en tonos neón, parcas abiertas dejando al descubierto torsos desnudos y brazos bien formados que se convierten en protagonistas gracias a las remeras sin manga de cuello alto. Todo esto nadando en un mar de algodón, cuero y nylon, algunos de los materiales más vistos para estar a la altura de la vanguard que propone Givenchy. Muy bien. Bueno, y acá estamos de vuelta. Espectacular, realmente. Muy interesante. Bueno, esta cuestión de mezclar los 2000 con los fines de los 90 y sale esta nueva colección en la que se inspiró Matthew William, el director creativo de Givenchy. Muy bien. Bueno, Lalo, muchísimas gracias. Por favor, un placer, Julieta. Nos vemos en un ratito. Seguimos con más Bella Tarde, dale.